La desnatividad Este es un programa mixto, en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la zona norte Presentan, súbele volumen a tu fe Palabra, oración y catequesis con René Silva Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira Bienvenidos a súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis Tenemos dos temas muy importantes, así que no se separe de la sintonía por nada del mundo Vamos a estar hablando de un tema muy importante, sobre todo que tiene que ver con catequesis Poco conocemos de la Biblia Consideramos que la Biblia es un libro ahí, una revista, un periódico Y hoy vamos a, a los que no lo sabían, a darle el verdadero valor o significado Muchas veces pensamos que si leemos la Biblia nos vamos a volver locos Eso es lo que nos hace ver el demonio El demonio le dice, no lea la Biblia, se va a volver loco Y ya Periveca lo cerraron y así sucesivamente Bueno, no, nada que ver, no nos vamos a dejar llevar por la oscuridad, por el maligno, ni por nada de cosas malas Y vamos a abrir nuestra mente, le vamos a abrir nuestro corazón a Cristo Jesús A través de su palabra, que nos oriente, que nos guíe Y leer la Biblia es muy fácil Muchas veces eso es lo que se nos hace ver, que si leemos la Biblia Vamos a terminar chiflados Muchas cosas, muchos tabús que se manejan Es un tabú que se maneja en cuanto a esto Pero vamos a estar hablando también del aniversario de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Vamos a estar hablando del Día de Nuestra Señora de Coromoto Vamos a estar hablando de otras fechas importantes Por ejemplo, por acá, les voy a comentar Por aquí tengo, busqué la fecha, busqué la fecha, busqué la fecha 5, 6, 7, 8 El 7, el 8, el 8 Para no hacerlo, me dirán que está buscando justamente La natividad de la Santísima Virgen María ¿Qué es la natividad? ¿Sabes qué significa natividad? Hermana, nacimiento A veces ni eso siquiera lo sabemos Hoy es la natividad de la Virgen Y, ah, es el día de... Natividad es nacimiento Muchas cosas Y para eso está este programa Tampoco nos tenemos que sentir mal Porque, ay, pero mira yo No, la idea Y para eso es radio natividad Para enseñarnos Y los que sabemos un poquitítico Pues transmitirlo Justamente eso La orden que nos mandó Nuestro Señor Jesucristo Vayan por todo el mundo Pregonen, prediquen el Evangelio Y en eso también se trata De enseñar la Palabra de Dios Muchas veces nos dicen Vamos a evangelizar Y de repente dice Pero no entre en la casa de Mariana Porque ella es hermana separada Y no pierde el tiempo en esa casa No, al contrario Hay que ir donde Mariana ¿Por qué? Porque hay que decirle Mariana Aquí está la verdadera Palabra ¿Cuál fue la primera iglesia Que fundó Nuestro Señor Jesucristo? Es la Católica Y por eso habló Y le dijo a Pedro Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y la gente dirá Que para seguir a Cristo Jesús Tenemos que ser absolutamente santos Es que para trabajar en Radio Natividad El único requisito es ser santos No, si a eso vamos Pues ninguno estuviésemos aquí Y resulta que no Dios escoge a quienes le sirven Dios Yo siempre coloco un ejemplo Mariana, por cierto Que le transmito a los oyentes De Radio Natividad Para que se animen a seguir a Cristo Jesús Porque dirán No, es que yo no puedo ir a evangelizar Pues yo soy pecador Yo soy pecador Siempre vivimos dándonos Nosotros mismos látigos No, es que yo no Ay, no Yo no puedo hacer eso Porque es que yo soy indigna Yo soy indigno No, nada que ver Todo el ejemplo que doy De que fue que un día Estábamos 5 millones de personas En una reunión Y nuestro Señor Jesucristo Llegó Y dijo Necesito un pecador que me sirva Necesito un pecador que me sirva Y todo el mundo decía Es para un pecador Mariana, usted no sabe Donde hay pecador No, yo no sé Y usted No, tampoco O sea, nadie Nadie era pecador Y resulta que yo levanté la mano Aquí estoy yo Y Dios dijo así de sencillo Bueno, sírvame Es el único pecador Yo necesitaba un pecador El único de estos 5 millones Que De personas que hay El único pecador Bueno, venga y me sirve Y por eso le estoy aquí sirviendo Para que usted entienda Hermana y hermano Que Que para servirle a Dios Solamente tenemos que Tener el deseo Las ganas Y atender al llamado de Él Porque mucha gente también dirá Ay, pero a mí Dios Nunca me ha tomado en cuenta Claro que sí lo ha tomado en cuenta Dios, cuántas veces No le ha dicho a usted Sírvame Ayúdeme a pastorear mis ovejas Y yo Ah, pero es que ya va Que tengo que ir Ah, es que Yo quede ir para el cine Con los niños Ah, es que yo quede ir A una cena Ah, es que yo quede ir A un cumpleaños Entonces Dios dice Tranquilo Siga, siga, siga Tranquilito Siga con su cosa Estamos bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María de Jerusalén Este programa es presentado Y patrocinado Por el Santísimo Sacramento Del altar El Sagrado Corazón de Jesús En vos confío El dulce corazón de María Que sea la salvación Del alma mía Por la Virgen María En todas sus advocaciones De ella vamos a hablar Más adelante Ella es patrocinante También del programa Y vamos a estar hablando De su nacimiento Y que el once Celebramos el día De Nuestra Señora de Coromoto Patrona de Venezuela También este programa Es presentado Y patrocinado Por el Arcángel San Miguel Por San Francisco de Asís Por San José Un hombre al que Todos debemos imitar Más adelante También vamos a hacer Un tipsito Para que la gente recuerde A veces decimos Yo soy muy devota De San José Yo soy muy devoto De San José Y resulta que Un hombre conoce A una mujer Tiene una relación De pareja Y ella tiene hijos Y tienen ya un hijo Ellos dos Pero hay dos niños Que no son de él Y él siempre A los que no son hijos De él Los mira de otra manera O usted le dice Ay ese es su Su niño Y le dice Esos son los hijos De la mujer O sea Despectivamente Entonces ahí no hay Ningún San José Quiere decir Que usted dice Que ay yo soy tan devoto Mire tengo la novena Tengo la décima La onceava La doceava De San José Pero le dice Que usted en realidad Hermana y hermano No tiene nada Hoy hay un programa Que lo vamos a disfrutar Vamos a hablar De la Biblia Muchas veces no sabemos Cuántos libros tiene la Biblia Qué significa la Biblia Porque la Biblia Cómo debemos aprender A leer la Biblia ¿Por qué parte de usted Comenzaría a leer la Biblia Hermana? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por el Génesis? No Ya le voy a decir Más adelante Por dónde la vamos a leer Pero no importa La idea es eso Aprender Y para eso es Radio Natividad La Emisora Católica Del Táchera Vamos a escuchar Un hermoso tema Que se lo vamos a dedicar A nuestra madre La Virgen María Este ocho Cada domingo ¿Verdad? Es el nacimiento Sí Aquí Ah no, perdón Viernes Este viernes Este viernes Sí Sí Este viernes Celebramos la Natividad ¿Qué significa Natividad? El nacimiento De la Virgen María ¿Cómo se llamaban El papá y la mamá De la Virgen María? Más adelante También se lo vamos a comentar De todo eso Estamos aquí hoy Traemos un programa Muy importante Y la idea es eso ¿Cuántos hijos Tuvo la Virgen María? Hoy le vamos a decir Que la Virgen María Por si no lo sabía Tiene como 90 millones de hijos 90 90 mil millones de hijos Porque todos somos hijos de ella Así que lo que le dicen Ay que la Virgen María Que tuvo una Y que es un tema También por cierto Que me parece un poco Como de falta de respeto A veces cuando Como cuando uno Para que lo entendamos más Como que uno le pregunte A la mamá Mamá ¿Y usted cuántos novios tuvo? Mamá ¿Y por qué Pedrito es hijo de tal? O sea Son cosas que Igualito En este caso De Sobre la Virgen María Nos debería haber vergüenza Llamarnos católicos Y ponernos como A escruiñar ahí Cosas que Pero en resumen Lo digo porque Como siempre Los hermanos separados Vienen con que No Que la Virgen María Que ella no es virgen Que tuvo no sé cuántos hijos Que para aquí Que para allá Que el uno Que el otro Entonces nosotros Tenemos que saber Defender la fe Pero no Defenderla con grosería Cuando usted ve que una persona Es grosera No le preste ni siquiera atención Pero recuerde que Cuando vamos a evangelizar Tenemos que ir primero Donde los hermanos separados Pero para ir donde Un hermano separado Tenemos que ir preparados Porque yo voy donde La hermana Mariana Y resulta que La hermana Mariana Ha estudiado Se ha preparado Evangelice y tal Y entonces ella llega Yo fui a A enseñarle a ella Y ella me terminó Enseñando a mí Y resulta que Pasó mañana Entonces yo me paro Allá en el centro También con un librito Que dice Atalaya Aquí está la Atalaya Para que lea La Atalaya Hermano La Atalaya O cualquier otra religión O muchas que son sectas Vamos a dedicarle En este programa Verá que es bello Para que lo guarde En el corazón Muchas gracias a todas Mantenernos O sea nuestra iglesia Ayudar La cruz tan pesada Y entonces Ay este no sabe La última Mariana trae un suéter Rosado Y a mí que me importa No me meta en la vida Lo demás Si ella quiere traer Un suéter Rojo O lo que quiera Y vivimos en eso Y estamos en la casa Y las cosas de Dios Entonces Eso es lo que hace A veces Pero eso ¿Quién lo planifica? ¿Usted sabe quién es El propulsor De todo eso? El demonio El demonio Es el que vive Buscando Y utilizando A la gente Por eso es que Mucha gente La gente creerá Que el demonio No va a misa Y ese es uno De los que Viene Fijo Ese si no se pela Ningún día Nosotros De milagro Los domingos De milagro Y de milagro Los primeros viernes Pero el demonio Viene Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Y porque No hay otro día Sino también Venía ese día Y a qué Qué es lo que busca El demonio Pues sabotear Molestar Fastidiar Aburrir Apartarlo Que 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 usted no Que usted no vuelva Más para Para la Para la misa Que no vaya Para la eucaristía Que se separe Del grupo apostolado Que no haga La hora santa Que no haga Los primeros viernes Que Que no se congregue En su parroquia O en su capilla Y así sucesivamente Entonces eso era lo que Lo que Lo que Lo que íbamos Para terminar el punto de la cruz pesada La cruz Entonces la hacemos pesada Somos nosotros mismos Con odios Con envidias Con rencores Con cosas malas Y le montamos Y le montamos Y le montamos Y le montamos Y son tantas cosas Que le colocamos A esa cruz Que lógico Termina siendo Muy Muy pesada Imagínese Coloque si usted En un brazo Una Cadena En el otro brazo Se coloca no sé qué más En el otro tal Y cuando usted viene a ver Está Eso es lo que mismo Viene a ser Con esa Supuesta cruz Que es pesada Y la gente dice Es que a mi Dios Me colocó una cruz Tan pesada Es porque Ay Yo no le caigo bien Bueno comenzamos ahí El demonio comienza Pues a meternos más casquillos Ay mire tanto Que usted amisa Tanto que no sé qué más Y mire cómo le toca Esa cruz pesada Y nosotros pues terminamos Creyéndonos Esa parte de la película Así que ya sabe La cruz Completamente liviana Habíamos quedado pendiente Con una pregunta ¿Cómo se llaman los padres De De la Virgen María? Este Viernes Celebramos la natividad Es el nacimiento De De la Virgen María Y pues Vamos a hacer Estamos hoy Aquí en Suelo Lumen a tu fe Haciendo un programa especial Dedicado a ella Dedicado a nuestra señora De Coromoto Que es la La patrona De toda Venezuela Y recordando Que la Virgen María Es una sola Porque a veces También nos quieren confundir Ay que la Virgen Que no sé qué más Que está Que para aquí Que para allá Que son como 50 virgen Son apariciones Son advocaciones Advocaciones La Virgen María Es una sola La que nace Este Este viernes Es la única virgen Que hay varias Apariciones Advocaciones Bueno Es otra cosa Y bien bonito Cada quien tiene Su devoción A la Virgen María En esa Advocación Y sabemos Que la Virgen María Es la Intercesora Ella es la que Intercede Por nosotros Usted le puede pedir A la Virgen María Madre Intercede por mí En esta situación En esta cosa Y Ella pues Ese es su papel Más adelante Voy a tocar otro tema Que tiene que ver Con la Hora Santa Y el Rosario Me acuerdo Mariana Y mientras tanto Vamos a disfrutar Este tema Porque el programa De hoy también Vamos a escuchar El mensaje De la Biblia Porque hoy el programa Lo estamos Tratando Sobre la Biblia Y para que aprendamos Un poquito más El programa hoy es Como más de catequesis Vamos a escuchar Este audio importante Que nos enseña Sobre la palabra de Dios Sobre el libro sagrado Sobre la Torah Sobre la Biblia Es Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Estamos escuchando Este audio importante Sobre la Biblia Usted quiere saber Que se gana Con aprender A leer la Biblia Que considera Que se gana Que cree Que ganamos Le voy a decir Diez Diez partes importantes Para que usted A partir de hoy A más tardar Mañana Comience a leer La Biblia Uno Nos vuelve más fuertes Dos La Biblia Trae soluciones Tres La Biblia Ayuda emocionalmente Hoy cuando sufrimos Tanto de depresión De soledad Que decimos Me siento sola Me siento solo Estoy deprimida Estoy deprimido Y esas secuelas Y esas secuelas Que dejó Lo del COVID Que es la depresión Bueno Con la Biblia Nos ayudamos emocionalmente La Biblia Da confianza Cuatro Cinco La Biblia Purifica a la persona Aún sin darse cuenta Sexto La Biblia Produce gozo Y alegría Séptimo La Biblia La lectura De la Biblia Produce paz Ocho La Biblia Orienta En las decisiones Nueve La lectura De la Biblia Nos ayuda A saber Dar razón A nuestras creencias Y diez La lectura De la Biblia Nos lleva A tener éxito Así que Si no lo sabía Bueno Yo creo que ya más duro Uf No sabía que tú Estas aventadas A comenzar a leer La Biblia Desde hoy Vamos a escuchar Por cierto Un tema Que lleva por título La Biblia Y lo vamos A disfrutar Y quiero que le presten Mucha atención Porque hoy estamos Hablando Un programa de catequesis Sobre la Biblia Luego les voy a explicar Qué significa La palabra Biblia Cómo se divide la Biblia Y otros temas Más importantes Así que importante Muy bueno Que usted comparta Por ahí como a las diez De la noche Más o menos Se viene colocando Ya en YouTube El programa Más o menos ¿No? Antes Ah bueno Entonces Si usted dice Ay ¿Cómo hago para anotar? Bueno Más tarde usted A través de La página De Radio Natividad O en YouTube Coloca Súbele Volumen A Tu Fe Y ahí El programa de hoy Lo va a conseguir Hoy vamos a ver Si le podemos conseguir Por ahí una tapa Que tenga que ver Con algo de la Biblia De repente Si lo tiene Y si no Bueno Y miramos a ver ¿Qué hacemos Entonces vamos a disfrutar De este tema Que lleva por título La Biblia Y lo disfrutamos Aquí en Radio Natividad La Emisionera Católica Del Táchira Y Súbele Volumen A Tu Fe Recarga la Fe Con Palabra Oración Y Catequesis Súbele Volumen A Tu Fe Con René Silva Ahí por cierto En los TIS Y la presentación Nos acompaña Todos los miércoles El Padre José Lucio León Duque Párroco de la Catedral Director del Diario Católico También Ana Capra Y María Ángel Cárdenas Servitá Que es la voz Que identifica A los jóvenes Aquí En Súbele Volumen A Tu Fe El Padre Victoriano Rodríguez Es el párroco De la Iglesia Nuestra Señora De Coromoto Y él nos envió Una nota Referente A que este 8 de septiembre Viernes Se celebra La Natividad De la Virgen María Aparición Y también La aparición De Nuestra Señora De Coromoto A las 6 AM El Rosario Y a las 5 De la Tarde A las 6 De la Mañana El Rosario De la Aurora Y a las 5 De la Tarde La Eucaristía Y Serenata Más adelante Vamos a tratar De pasar un video Que tengo por acá Para que todas Y todos ustedes Pues lo compartan Y tengo por acá Lo que hablaba El Padre Victoriano Ah Victoriano En la novena En la Iglesia Nuestra Señora De Coromoto Se está realizando La novena A Nuestra Señora De Coromoto El Rosario A las 4 y 30 Y la Eucaristía Hasta las 5 Para todos Quieren esta información Ya van Hoy estamos a qué Hoy es día A 6 Bueno 6 Quiere decir Que hoy le toca A José Gregorio Hernández Mañana 7 A la Divina Misericordia El Viernes A Nuestra Señora De Coromoto Como lo decía Anteriormente El Rosario De la Aurora A las 5 La Bajada Y la imagen Y la imagen De la Virgen La Serenata Mariana El 9 Santa Rita El 10 San José Y el 11 El Rezo del Rosario La Legión de María Y la Eucaristía A las 5 de la tarde Para todos quienes Quieren asistir A esta celebración De Nuestra Señora De Coromoto Aquí por cierto Vamos a celebrar El viernes La Natividad De la Virgen María Y vamos a estar Celebrando el Día De la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén También Que es donde Nos congregamos La mayoría De los que Somos servidores Aquí En Radio Natividad La Emisora Católica Del Táchira Comentaba hace rato Sobre El El Papá ¿Cómo se llaman Los padres De La Virgen María Lo sabe Mariana Bueno hoy Y no se lo va a olvidar Nunca en su vida Ya le tengo para acá Ya le tengo para acá Ana y Joaquín La mamá De la Virgen María Ana Y su papá Joaquín Se encontraron En la Puerta Dorada de Jerusalén Al ser bendecidos Por Dios Con la concesión De María En términos históricos Se sabe muy poco Sobre quiénes fueron Joaquín y Ana Los padres María Pero siempre La iglesia Ha resaltado Sobre este Punto importante Que es bueno Que todos Lo conozcamos Muchas veces Ni siquiera Y de dónde viene María Y comenzamos A hacer un poco Pero es falta De De catequesis Entonces Bueno Para eso es Sube lo volumen A tu fe Que es palabra Oración y catequesis Joaquín y María Se llaman Los padres Se llamaron Los padres De nuestra madre La Virgen María Que este viernes Celebramos La natividad La natividad Es el nacimiento De la Virgen María Y este viernes Tenemos que Celebrarlo En grande Tenemos Hablando En grande Tenemos un tema Hermoso Para dedicárselo A ella Porque el programa De hoy A la Biblia En catequesis Y a la Virgen María Porque celebramos Su nacimiento Y celebramos El día De la Casa Adoración Virgen María De Jerusalén Que lleva El nombre De ella Y celebramos El 11 El 11 El día De Nuestra Señora De Coromoto Patrona De toda Venezuela Vamos a pedirle A la Virgen de Coromoto Patrona De nuestra querida Patria de Venezuela Que bendiga Este hermoso País Que fue consagrado El Santísimo Sacramento Del altar Hace 124 años Que nos ayude A desaparecer Tanta oscuridad Tantas cosas Que nos afligen Un poco Y que la Virgen María Que es la que intercede Porque los milagros Los hace Nuestro Señor Jesucristo Y hablaba Creo que alcanza Todavía hay un pedacito Para comentarles De que Si O colocamos el tema ya Vamos a disfrutar El tema Y al regreso Les comento Lo que debemos hacer Y no en una hora santa Pero disfrutemos Ese tema Que lleva por título Salve Reina Y Madre Dedicado a ti Virgencita Madre mía Queremos que nos bendigas En la vocación De Nuestra Señora De la Consolación De Tariva De Nuestra Señora De Coromoto De Nuestra Señora De Fátima De Nuestra Señora De Chiquinquirá Porque ya viene De Chiquinquirá Ya viene el 18 de noviembre De La Chinita De Chiquinquirá O La Chinita Es lo mismo Y también De Nuestra Señora De Guadalupe Pidámosle La Obra De Volumen A Tu Fe A Tu Fe Con René Silva Palabra Oración Y Catequesis Palabra Hago dos mensajes Dos mensajes Van dedicados Siempre a motivar Y hablar de Dios Y siempre Padre Lucio Está atento A hacer esos mensajes Hermosos Para motivar A tanta gente Que necesita Justamente Hoy en día Más que nunca Necesitamos de Dios Cuando vivimos Enamorados De De amasar fortunas A mí lo que me interesa Es enriquecerme Tener tanta plata Y por cierto Hace poco Me he quedado asombrado Porque Esto de la depresión Me quedé Me quedé Bueno Valga la redundancia Otra vez Asombrado De que El cantante Juanes Manifestó Hace como cinco días Que él sufre de depresión Y Uno se pregunta Pero el caso de Juanes Le pasa a mucha gente Quizás vivimos Pensando en la fama La fortuna En el dinero Porque sé que Juanes Nunca se acuesta Sin Sin comer Sé que Juanes En este momento Puede comprar Las botas Más costosas Puede tener Los lujos Más grandes Del mundo Y decir que Sufre depresión Pues Yo lo Resumo en algo Muy sencillo De que De que le falta La parte de Dios Y ahí sí Admiro en esa parte A Juan Luis Guerra El que Juan Luis Guerra ¿Sabes cuál es Juan Luis Guerra? Verá Él por cierto Tiene un tema Yo lo tengo ahí En la carpeta En la carpeta Sube el volumen De tu fe Para los que de repente No entienden un poco Por lo menos Sube el volumen De tu fe Tiene una carpeta especial Que tiene unos temas Que están muy diferenciados De lo que normalmente Suena En la En la En la pauta De radio natividad Por supuesto Sin salirnos mucho De los De los De los puntos Y que todo va Por lo menos Aleluya Tenemos Aleluya De Cherry Navarro O sea Roberto Carlos La montaña Habla de Dios Todo Todo habla de Dios Y habla De la mejor manera Hay un tema Por cierto Por ahí de Mosedades Que dice Eres tú Pues ese Habla de De lo que es Una fuente Sin agua Una hoguera Sin fuego Y lo simplificamos En que Se lo dedicamos A Dios Como diciendo Eres tú El alfa El omega El principio Y el fin Y bueno Todo esto Pues Lo quería Compartir Con todas Y todos Ustedes Y para terminar El caso De Juanes Pues Yo sé Que allá En la calle Hay mucha Gente Que Que es tan Pobre Que lo único Que tiene es Plata Y sabe Que es Difícil Y sabe Que es Aburrido Tener Plata Y ser Pobre Pero ¿Qué ocurre Cuando eso? Porque Vivimos pendientes Solamente De las discotecas De los bochinches De las lujurias De ver Dónde me voy A A A A A colocar Los placeres A diestra Y siniestra Y así sucesivamente Y esas cositas Duran segundos Segundos Lo único Que no se apaga Nunca Es el amor De Dios Y por eso Hermana Y hermano Si Dios Le ha dado Bendiciones A usted Hoy lo decía Por cierto De 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 Que Radio Natividad Es un proyecto Muy bonito Muy hermoso Que hay que apoyarlo Que hay que orar Por este proyecto Para que nunca Se apague Pero decía También que En el lugar En otra emisora Donde yo trabajo Que es la 99.5 Romance Vamos a decirlo Porque allá Yo también Nombro a A Radio Natividad Todo el tiempo Que quiera Y ese día Alguien me dice Pero allá no le hice Nada en la radio Porque habla de Dios Y de verdad Soy libre De hablar de Dios Cuanto quiera Hace los audios Al Padre Lucio Hablo del Papa Hablo de Todas las actividades Que tienen las diferentes parroquias El que me Algún sacerdote Hoy por cierto Me llamó un buen amigo El Padre Elvis Peña En esa formación Que yo tuve Ahí en la iglesia La ermita Al lado de Monseñor Román De Moncada Ahí también estaba El Padre Elvis Peña Al que aprecio Y quiero mucho Un sacerdote Y él escucha El otro programa Que yo hago También en la radio Y me envió Un audio Entonces Estos días Alguien me preguntaba Que si allá en la radio No se molestaban Porque yo hablaba de Dios Y yo no Pero hace un tiempo Eso ocurrió O puede ocurrir En otras emisoras Excepto Radio Natividad Pues el concepto Es ese Hablar de Dios Pero hoy lo decía Que Dios le tiene Que dar bendiciones A esta gente Porque Es pocos los lugares Que son emisoras Comerciales Que de verdad Le dan el espacio A Dios Que le dan Los diezmos A Dios Yo creo más En ese diezmo Directo Donde usted hace algo Que por lo menos Dios le ha dado Las bendiciones No se cuantas emisoras Tienen ellos Muchas Pero le dedican Su parte a Dios Y hoy resumía Que en una fiesta De navidad Antes de yo Trabajar con ellos Me contrataban Para que les organizara La fiesta de navidad Y hacían tremendos banquetes Tremendas comidas Llevan al personal En transporte O sea Era una fiesta Todo lujo Pero lo primero Como yo era el organizador Lo primero que Que colocaba en el programa Era eucaristía Misa Y se celebraba la misa Donde se hacía La 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 celebración Y Hoy por cierto Tocaba ese tema De que En una de esas Estaban todos los dueños De ese circuito De emisoras Y que al concluir Comida A diesta y siniestra De todo Y escuchar De la voz Del dueño De la radio Decir Que lo que le había agradado Más Era la eucaristía Por cierto Esa la presidió Mi buen amigo El padre Joan Pacheco Que hoy Está allá en Roma En el Vaticano Y Entonces yo dije Que bien Ah me alegró Porque sentí que Ahí está la parte más Que era realidad Lo de destacar O sea sí Ahí está el banquete Está la comida Está todo Pero Que fue lo más bonito De todo Y que lo diga Una persona Que Que Tiene no sé cuántas Emisoras Que Pero que tiene siempre A Dios en su corazón No se le ha olvidado Que todo lo que tiene Se lo dio Fue Dios Así de sencillo Pero a veces Dios nos da cosas Nos da bendiciones Nos da empresas Nos da Tener no sé cuántas Busetas Tantos autobuses Tantos taxis Tantos carros Tantas casas Tanto no sé qué más Tantas cuentas Tantos dólares Tantas tal Casa aquí Casa en Estados Unidos Casa en otro país Casa bueno Y resulta que Que nosotros No le agradecemos A Dios Ni nada Entonces Qué buena esa partecita Entonces la quería compartir Con todas y todos ustedes Un tema Que vamos a escuchar A continuación Justamente hablaba De que En el momento De la obra santa Yo Lo digo en lo personal Es mi parte personal Lo que aprendí Como señor Ormén de Mocada Con el siervo Don Lucio Que por cierto Mi diplomado Mi trabajo Del diplomado De catequesis En la Universidad Católica Del Táchira Lo estoy haciendo En base Al siervo Don Lucio Con la Eucaristía Luego el próximo Miércoles Pues le voy a hablar Un poco más Más de ello Y estoy Por proponerle A diario La Nación Que ese trabajo Lo imprima Y se publica En una de las páginas De este diario Vamos a ver Y cuando se haga así Pues se lo voy a anunciar Para que Estemos pendientes De cómo El siervo Don Lucio Llega a ser siervo La gente dirá Pero eso Cómo fue Por qué fue O sea Todos los méritos Que tuvo este gran hombre El siervo Don Lucio A quien yo tuve la oportunidad De conocer desde muy joven Y cómo ha llegado A esto Vamos a escuchar el tema Que lleva por título Oh buen Jesús Yo creo firmemente Señor Yo creo que tú estás En el santísimo sacramento Del altar En el sagrario Que tú eres el rey de reyes Que tú eres el alfa El omega El principio Y el fin Vamos a escuchar este hermoso tema Aquí en Radio Natividad La emisora católica El Táchira Y súbele volumen a tu fe La fe mueve montañas Súbele volumen a tu fe Con René Silva Palabra, oración y catequesis Y claro que sí La fe mueve montañas Si tenemos fe Le decimos a una montaña Que se mueva Y la montaña se moverá Pero a veces no tenemos fe Ni para movernos nosotros mismos A veces estamos tan Y es que yo soy católica Es que yo soy católico Es que tanto que hago el rosario Es que tanto que hago la hora santa Es que tanto que voy para la misa Es que tanto Pero es que a veces nos falta Eso Fe Absolutamente fe Estábamos hoy en el programa Y por si no lo sabían Yo llegué A las cuatro Gracias a A unos buenos amigos Llegué súper temprano hoy Pero Faltando cinco minutos Fui A la casa de oración Siempre lo hago Siempre Por cierto Hoy no Invito al Espíritu Santo Que nos inspire Para hacer cada programa Pero hoy fui a la casa de oración Le pedí al Santísimo Sacramento del altar Que me inspirara Y no sé Cómo lo entenderá usted Hermana y hermano Si escuchó el programa Desde el comienzo Dirá No, sí Ahí estuvo Ahí estuvo el Santísimo Sacramento del altar Abracé Le di un beso Al Sagrado Corazón de Jesús Que es otra de mis devociones El Santísimo Sacramento del altar Y Sagrado Corazón de Jesús Que de paso son patrocinantes De este programa Al igual que Que la Virgen María Le pedí a nuestra madre Y la Virgen que me inspirara Y siento que hoy Ella me dijo René Yo quiero que el programa Me lo dediques a mí Quiero que Transmitas Que le digas Que yo Nací Un 8 de septiembre Y que Y quiero que Que me feliciten Sí Quiero que me feliciten Quiero que Este viernes Todos al levantarse Me digan Bendición Madrecita Feliz cumpleaños Que allá en su casa Me digan Cumpleaños Feliz Y así Como eso Todas las ideas Que usted Prefiera Porque no sé Cómo nos Inspiramos Con las cosas del mundo Pero ¿Por qué no nos Inspiramos También con las cosas De Dios? Y La Virgen María Hoy Me dejó Encargado Que le Recordara A todos Que no se le Olvide Este viernes Celebramos Su natividad Su nacimiento El 11 Celebramos El día De Nuestra señora De Coromoto Que es la patrona De Venezuela Y el 12 Tenemos un acontecimiento También Que no lo podemos Perder por nada Del mundo Como Lo es La Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Se fundó Un 12 De Septiembre Del 2009 Yo me acuerdo Cuando llegué A la Casa de Oración Mariana Éramos como 5 Recuerdo Un señor Rómulo Recuerdo A la hermana Fanny Recuerdo No tengo otros Así Pero Estaba por supuesto El señor Vladimir La señora Iria Y éramos como 4 o 5 Y la capilla Parecía Una catedral Decía Pero para qué Construyeron Esto Esto mire Para 5 personas Y ver cómo ha cambiado A lo que voy Que ahora se tuvo que ampliar La capilla Para los que Vienen Saben qué quiero decir Pero para los que no Les invito a que vengan Y la conozcan un día Yo siempre A quien puedo Le invito Y le digo Quiero que conozca La Casa de Oración Y Y bueno Esto Este Quiere decir que es el El martes Vamos a estar celebrando El Un nuevo aniversario De la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Y quiero que Desde allá De sus casas Sus oficinas De donde quiera Que se encuentre Pues Oremos mucho Por la Casa de Oración Virgen María Jerusalén Y por todos quienes De una u otra manera Hemos colocado Un granito de arena Para que esa casa De la Virgen Que lleva el nombre Virgen María De Jerusalén Que sea cada día Más bello No me despido Antes sin decir El significado De la palabra Biblia Y queda pendiente Mariana Que vamos a hacer Otro programa Exclusivo con Biblia Porque hoy Prácticamente No alcanzamos Biblia Es una palabra Griega Que significa Libros Proviene De una ciudad Llamada Biblos Donde se fabricaba El papiro Para hacer libros Hoy día Biblia Significa El libro santo Escrito Bajo la inspiración Y dirección De Dios Y recuerden Que en la hora santa Tenemos que hablar Con Cristo Jesús Eso es lo más bello En la hora santa Pedirle Agradecerle Hablar Señor Tú eres el Rey de Reyes Señor de Señores Y esa es la hora santa Es de Él De Él Por eso En mi parte personal No estoy de acuerdo Con que en el momento De la hora santa Rezar el rosario Porque lo más Esto ya le decía Alguien ¿Por qué rezamos el rosario En la hora santa? ¿Sabes por qué Mariana? Porque no sabemos más nada No sabemos hablar con Dios Y ese es el problema Y de paso Rezamos el Dios Te salve Y decimos Bendito sea el fruto Como que si la Virgen Va a tener otro hijo O sea A ese Nos falta tanta catequesis Y por eso Que tenemos que Prepararnos Tenemos que Buscar la manera De aprender Cada día más de Dios Así que les invito A que hoy Por lo menos Con que una sola persona Me diga Que comenzó A leer la Biblia Y ya la tarea Está lista Nos puede seguir En Instagram Arroba Subele volumen a tu fe Arroba Subele volumen a tu fe También para Mensajería de texto Y de whatsapp Del programa 0416 676 0026 Nos despedimos Con este hermoso tema Pero antes Les recuerdo Que bajo la bendición Del Dios Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Realizamos Subele volumen a tu fe Que este programa Es presentado Y patrocinado Por el Santísimo Sacramento del altar El Sagrado Corazón De Jesús La Virgen María En todas sus advocaciones San José San Francisco Asís También San Miguel Arcángel Y por supuesto San José También ya lo mencioné Vamos a dejar Este tema Que es el Que identifica A nuestra madre La Virgen María De Jerusalén Y que nos recuerda Y nos alegra A todos quienes Formamos parte De Y nos congregamos Aquí En esta hermosa Capilla Que lleva por nombre Virgen María De Jerusalén Y que también Corresponde A Radio Natividad Si lo escuchamos No alcanzamos a escucharlo Por el tiempo Bueno Lo dejamos pendiente Entonces para el otro viernes Bueno Tenemos dos El otro miércoles Perdón El otro miércoles El otro miércoles Entonces Queda pendiente El tema De Virgen María De Jerusalén Que va a ser Al siguiente día Después del aniversario Bueno También Pero lo importante Es haber resaltado Que este martes Este viernes El nacimiento De la Virgen María Todos a cantarle El cumpleaños Inspírese Haga algo Un whatsapp Compártalo Así como compartimos Tantas cosas Que no vale la pena A veces Cántele usted El cumpleaños Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Virgen María Cumpleaños Feliz Hágalo Y si a usted Le suena la voz Lo más Si usted cree Que su voz Es lo que No, no, no Hágalo Que a la Virgen Le va a agradar Eso que usted va a hacer A ella lo que le va A encantar Es su intención Y es el amor Por ella El once Celebramos El día De la Virgen De Coromoto Que patrona De Venezuela Y el doce Cuando se fundó La Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Y que es donde Nace el proyecto Donde estamos hoy De Radio Natividad La Emisora Católica Del Táchira Continuar orando Por cierto Por Radio Natividad Y por todos los servidores Y por todas las personas Que están al frente Y que trabajan aquí En este hermoso proyecto Que no es del hombre Este es un proyecto Que es de Dios Es sagrado Y tenemos que verlo Con ojos diferentes Nos despedimos entonces Me acompañó la parte técnica Mariana Parra Gracias Mariana Fino 20 puntos Por aquí Por aquí quienes habló René Silva Certificado de locutor 33.819 Locutor para Cristo Jesús Para ir por todo el mundo A predicar Hablar sobre el Rey de Reyes Y animar Y ayudar a levantar Al hermano caído Y al que No conoce Enseñale La palabra de Dios Y recuerden Vamos a comenzar A leer desde hoy La Biblia Y a estar pendiente De estos acontecimientos Importantes Que se celebran Estos días Nos despedimos Bendiciones para todos Y recuerde Súbele volumen a tu fe A quienes nos van a ver Y a escuchar más tarde A través de YouTube Bendiciones para todas Y todos ustedes Les recuerdo que los temas Por reglas del señor YouTube No se pueden colocar En el programa Pero vamos a escuchar Todo lo que se refiere A la catequesis Y parte del programa Bendiciones para todos Por hoy concluye Súbele volumen a tu fe Con René Silva Volveremos con más palabra Oración y catequesis Para que recargues tu fe Por Radio Natividad La emisora católica Desde San Cristóbal, Venezuela Para el mundo entero